El gran reseteo, con César Vidal y Lorenzo Ramírez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y sobre todo muy bienvenidos a este programa aquí en cesarvidal.tv en el que sobrevolamos todas las semanas la auténtica realidad de la geoeconomía, la geoestrategia y la geopolítica. Desde el primer minuto se dio claramente que estos tipos, pobres diablos, aspiran a controlar el futuro, como dice mi amigo Cristóbal Cobo, están apretando el acelerador y dejando entrever buena parte de su psicopatía y sus ansias de poder. El mismo Klaus Watt dijo a todos los presentes... Me parece una definición impecable, don Lorenzo. ¿Qué quiere que le diga? Me parece impecable. Que estoy ya preparando el libro y ya estoy aquí, ya tengo algunas definiciones ya... Porque hemos tenido que redefinir algunos conceptos que se están utilizando de forma errónea y poco a poco vamos a ello, como el tema de los sicarios del FMI y esa transferencia de riqueza o de renta desde el bolsillo de los ciudadanos pobres a las cuentas corrientes de los ciudadanos ricos. El mismo Klaus Watt dijo a todos los presentes después de poner un vídeo introductorio exponiendo que el mundo se va al garete pero que no nos preocupemos. No hay que preocuparse porque está él. Está él con los muchachos allí que tengamos un atiduo de esperanza porque ellos mismos, los integrantes de estas élites que nos llevan por el camino de la amargura van a construir el mundo. Porque resulta que el futuro no llega. No es el acuerdo de millones de decisiones personales. Esa conjunción. No. No, no. Es el resultado de los planes de estos tipos. Veamos el vídeo porque es que no tiene desperdicio, don César. La segunda forma de contribuir para hacer esto es un mundo mejor es de mirar todos esos temas en una manera holística. Política, económica, social y ecologica dimensiones de cada tema hoy están intercambiadas. Entonces, aquí estamos. Y podríamos preguntar, ¿por qué tenemos 400 sesiones? Es decir, para lidar con todos los aspectos de nuestro sistema global. Let's also be clear. The future is not just happening. The future is built by us. By a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world. But two conditions are necessary. The first one is that we act all as stakeholders of larger communities. That we serve not only self-interests, but we serve the community. That's what we call stakeholder responsibility. And second, that we collaborate. And this is the reason why you find many opportunities here during the meeting to engage into very action and impact oriented initiatives to make progress related to specific issues on the global agenda. Este vídeo habría que mandárselo a esos que dicen que no existe la agenda globalista. El futuro no sucede. O a los que dicen que son los buenos. Bueno, también. También, pero bueno, esos reconocen que sí. Claro, dice, no, no, los que estamos aquí somos los que determinamos el futuro porque no sucede, lo construimos nosotros. La poderosa comunidad que hay en esta sala, dice él. Dice, tenemos los medios para imponer el estado del mundo. Sí, pero serán conscientes de hasta qué punto son portadores del mal estos tipos. Hombre, lo son. Lo que pasa es que ellos piensan que están absolutamente legitimados y como decía Kissinger, van a morir millones pero los que queden después van a vivir mejor. Sí. Y el que no se lo quiera creer que reviente, claro. Luego vamos a hablar de Kissinger, ¿no? Y de esa intervención que tuvo porque Klaus creció un poco a los pechos de Kissinger, hay que decirlo. Es uno de esos organismos que se crean en los años 70 para ir preparando algunas cosas que estamos viendo hoy. Pero es que estos tipos no han leído textos clásicos, no digo ya sagrados, en los que se expone lo que sucede cuando el hombre quiere convertirse en Dios. No, estos cada día piensan en que van a construir la torre de Babel y se llevan a casa un ladrillo más. Esto se ha intentado ya, se ha intentado ya muchas veces esto, ¿eh? Sí. Y siempre ha acabado mal. Siempre. Cuando venga el diluvio dirán que es por el cambio climático, seguro. Totalmente, no le pongo a usted la menor duda. Está lloviendo mucho. Cuando esta vez venga el equivalente al diluvio, porque el diluvio no se va a arrepentir, pero el equivalente al diluvio dirán que es el cambio climático. Pero vamos, eso lo puede usted dar por seguro. Y luego, sobre todo, ¿quién le ha otorgado a este tipo y a sus secuaces la potestad para determinar nuestro futuro? Ellos. Ellos se lo han otorgado a sí mismos. Ah, está muy bien, ¿no? Más de 400 conferencias a los César, conferencias y charlas que giraron todas en torno a los temas que tratamos aquí todas las semanas, por lo que hacer una revisión literal de los contenidos supondría aburrir a personal, aparte de volvernos locos nosotros, porque es que ya se conoce en la película, ¿no? Es una oda liberticida que nos dice que los seres humanos no somos capaces de saber lo que nos conviene y que las élites extractivas nos van a decir el camino a seguir. No obstante, vamos a ver algunas intervenciones que son extractivas. Y además, dejémoslo claro, por nuestro bien. Sí, siempre, siempre. O sea, esto lo hacen por nuestro bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!